¡Gracias! ¡Gracias! Yo mi furioso va sin rumbo otra vez Hoy la vida la ha tratado fatal Echalo ante el culo ya no tiene un duro No se si lo puedo aguantar Buscan su chaqueta pero nada encuentra Preguntas sin contestar ¿Qué puedo hacer? Solo esperar siempre sueña con escapar Ojalá y de pronto la noche Nos subamos todos a coche ¡Ojalá y de pronto la noche! Ya no me leto jamás Jamás Canciones en la radio, cigarros y botellas, lanzadoras maqueras, chaquetas con cadena A las ocho en el parque, nos vemos esta tarde, seguiremos corriendo hacia ninguna parte Las cosas que me gustan, salen por la tele, lanzaron tantas cosas, pidió silente el arme Canciones en la radio, cigarros y botellas, lanzadoras maqueras, chaquetas con cadena A las ocho en el parque, nos vemos esta tarde, seguiremos corriendo hacia ninguna parte Las cosas que me gustan, salen por la tele, lanzaron tantas cosas, pidió silente el arme Canciones en la radio, cigarros y botellas, lanzadoras maqueras, chaquetas con cadena A las ocho en el parque, nos vemos esta tarde, seguiremos corriendo hacia ninguna parte Las cosas que me gustan, salen por la tele, lanzaron tantas cosas, pidió silente el arme Canciones en la radio, cigarros y botellas, lanzadoras maqueras, chaquetas con cadena Las cosas que me gustan, salen por la tele, lanzaron tantas cosas, chaquetas con cadena Las cosas que me gustan, salen por la tele, lanzaron tantas cosas, chaquetas con cadena Cuando senersan,鏝 acompaña, salen por la tele, lanz allí goz convertido, llaman ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 No to war, no to bomb, no to war, just for oil No to war, no to war, no to war, just for oil No to war, 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 no to war Voices, I hear only voices in my head, tell me, I will go so far away I've never been just like you, I've never been in Wonderwood Oh, he's a real workaholic. Hey, you mentioned work, he gets drunk. We'll be right back. Take your name, why are we going to go? S and F, why are we going to go? Look with me, why are we going to go? It's not about how it goes, she got a gun so hard, you know It's all a snake that won't run, she got an ass of 50 ground Why are we going to go? Teased the string, why are we going to go? Write the teeth, why are we going to go? Throw theмы, why are we going to go? We've aged the day, why are we going to go? By new lines, why are we going to go? Overbusting hives, why are we going to go? Trained in brass, why are we going to go? ¡Oh, I am waiting out! R strategy Yes, SEPAR, I am OK But from me I want to be a step deep ¡Gracias! 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 I don't want to be like this, I don't want to be like you Yeah, Grains, get him I'm the king of those who are heads, they're everywhere I can't take theirs, he meets once a few I don't want them around me, oh I will explain Oh no, it's a dream that bites us I'll tell you what to do Baby, they can't solve their vows, so I will read this note Jelly Brains, I don't want to be like this, I don't want to be like you Jelly Brains, get him Jelly Brains, I don't want to be like this, I don't want to be like you Jelly Brains, get him L ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!